Vendo esta finca que tiene un potencial para el desarrollo agroturístico. Cuenta con 2.8 hectáreas rodeadas de árboles frutales típicos de la región. Tiene amplios espacios de área verde para recreación. En esta finca se puede encontrar el río Caño Quebrado. Y esta es una fuente de agua permanente para la finca. Tiene una pequeña parcela de plátano, piña y café robusta. Además cuenta con una galera para cría de pollos y palos. Si estás interesado en este terreno, llámame al 6612-8960. ¡Gracias!